Bueno, miren, en Valle de Santiago, productores de leche de ese municipio se están manifestando esta mañana frente a las oficinas de Liconza y la forma de manifestarse es tirar el producto, la leche en la vía pública, además de estarlo regalando también en el centro de la ciudad, bueno, es mejor regalarlo que tirarlo. La inconformidad es por la reducción de compra, el volumen de compra que les realiza esta dependencia federal. Está en la línea telefónica Miguel Nieto Montoya, vocero de los productores de leche que están realizando esta protesta. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes, Anolo. Platíqueme, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegar a este extremo de tirar leche? Sí, no, mira, primero muchas gracias por escucharnos a los productores de Guanajuato. No estoy hablando en ellos, hablo en lo personal como ganadero. Sí. No tiramos más que significativamente nuestro repudio a la disposición que tiene Liconza para nosotros. Tiramos significativamente una cantidad de unos 20 litros en el centro, nada más para, casi te voy a decir que para la foto. Muy bien. Repudio al... Simbólicamente, pues. A lo que nos está haciendo Liconza, México. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué Liconza está reduciendo la compra? No, que supuestamente ya se acabaron el presupuesto, los señores. Cuando para Guanajuato estamos dentro del presupuesto que tenemos en un contrato donde se nos dice que podemos entregar a todos los centros de Guanajuato, que son 34 millones de litros. Sí, en los cuales... O sea, hay un compromiso, pues, por parte del gobierno federal a través de Liconza de adquirir esta leche. Sí, sí, de 34. O sea, ustedes no pueden venderse a la otra persona porque tienen un compromiso con el gobierno o a otra empresa. Seguramente se gastaron en su presupuesto en unas compras que hicieron en Jalisco de 14 millones de litros más. Pero afectando a Guanajuato cuando nosotros tenemos un ahorro, o sea, una disminución ya del presupuesto que nos habían asignado de 34 millones. Sí, andamos en 31 millones. Nos faltan 3 millones de infracción para reunir sin salirnos del presupuesto que le habían asignado a Guanajuato. ¿Cuántos productores están siendo afectados por esta medida de Liconza, Miguel? Esta medida, más o menos, yo calculo que entre 750 y 900 productores del estado de Guanajuato, que somos proveedores para Liconza. ¿Y los burócratas al frente de Liconza, qué les dicen? Sí, hemos estado recibiendo apoyo de los gerentes estatales y eso, más él, sin embargo, acata órdenes de un tal médico veterinario, su veterinista, Juan José Ponce Salas, que no sé si conozca las vacas o conozca el campo, ¿sí? Es el director de producción de Liconza, que tiene un desconocimiento total, que a las vacas no se les puede decir que ya hoy ya no produzcan, porque nada más produzcan tanto. Sería más animal él que los que estamos, a las que lo estamos ordeñando. Ahora ustedes tampoco tienen otra opción en este momento, ¿alguna otra empresa que pueda adquirir esta leche? En el caso de ahorita, no hay, no hay, está cerrado. Además, el volumen es alto, ninguna empresa está interesada en eso, ni Nestlé, que ande invirtiendo y eso no. Además, aparte pagan a cinco pesos. ¿Liconza cómo se las paga? Liconza paga a 6.20. Pero ahorita no está comprando. ¿Y de pronto les dijeron que ya no necesitaban más leche? ¿Cómo fue el...? De repente, hoy, nos dicen, no necesitamos ya más leche, ustedes tienen que reducir, platicar con sus animales y decirles que ya no. Por cuenta de un señor, Juan José Ponce Salas, director de producción... ¿Alguien se ha presentado a hablar con ustedes de parte de Liconza, del gobierno federal o incluso del gobierno del estado? Debería de ser, o sea, nosotros tenemos... Esto es una orden que le dan al licenciado Luis Laguna Saragón, que es gerente de Liconza en el estado, el cual siempre hemos estado de la mano con el doctor. Pero es una orden de México y en el cual, pues, este... ¿Qué piensan hacer de continuar esta situación? Y el gerente, pues ya. Y te digo, ahorita no tiramos gran cantidad, sería para la foto, además unos 2.800 litros se estaría... los estuvimos regalando en bolsas. A lo mejor a algún asilo o algún tipo de institución de beneficiencia, don Miguel, pues, para mantener la protesta, ¿no? Pero, y beneficiar a alguien. Pero, Anolo, esto significa que son más o menos, más o menos, como unos 20 y tantos mil litros diarios. Y esta situación... Estarla regalando, pues realmente ya es la quiebra, ¿no? Claro. Pero esto es por el año que concluye, ¿se podría solucionar en enero o no saben qué va a pasar? No se podría confiar en este tipo de gente, en esta clase de gente, puesto que tenemos un contrato donde nos aseguran que nos van a comprar toda la producción, no repasando los 34 millones, y que ahorita ya nos limitan a ya no entregar una cierta cantidad. Entonces, pues, no estaríamos creyendo que el día primero se pueda regularizar cuando salen con cada jalada. Este año ya van dos recortes. Comparativamente al 2014, en estas fechas, llevaríamos una reducción de 6 millones menos de litros. Entonces, significa que ya muchos se han desanimado. De hecho, hoy muchos productores dicen, dijo, ¿por qué no los vendió? ¿Por qué van a seguir el paso de deshacerse de eso? Porque estamos expensas, en vez de querer crecer para producir más, pues eso ya es la aliciente, no es... ¿No cree usted que esté entrando también leche del extranjero, que el licón se esté comprando leche más barata? Desde luego, desde luego que hay excedentes en Nueva Zelanda, en China, allá, y todo, y están metiendo los políticos y las grandes empresas como... Grandes empresas que son mexicanas y que venden leche y que todo el mundo las conoce, ¿no? Muy bien. Vamos a estar en contacto con ustedes para ver cómo evoluciona esto, qué medidas toman también, y también buscar a la gente del licón, Sado Miguel, para ver qué explicación nos dan. Sería bueno, el señor gerente siempre ha estado de la mano con nosotros, hemos estado dialogando, en México posee la única solución. No creo, pues más que nada son los diputados, licenciado, porque son los que ejercen y que cambien estas gentes que no saben hacer cuentas cuánto es dos por dos. Muy bien. Yo le agradezco que nos haya dado unos minutos y, bueno, ya pasamos imágenes de lo que estuvieron haciendo en Valle de Santiago. ¿Se va a repetir esto en otros municipios? ¿Sabe usted si se puede...? Sí, seguramente, seguramente el centro de acopio de Merino tiene sus medidas, también para dar a conocer, y gracias a ustedes, a los cuales les agradecemos nuestras inconformidades y que la den tan clara como nosotros así lo sentimos. Pues darles voz a ustedes nada más. ¿Se generará su medida? Estos tres centros, ya una vez haciendo para esto, pues ya nos reuniríamos los tres y ya seríamos un bloque. Nos avisan para estar pendientes. Estamos en comunicación. Sí, cómo no. Muchas gracias. Buenas tardes.